¡Es el reto del viernes, dudes! Hoy vamos a hacer el reto ángel de la muerte En este reto, no tengo permitido hacer bajas mientras esté tocando el piso Va a estar bien, súper difícil ¡No te vayas, por favor! ¡Pinchi! ¿What? O sea, además de lidiar con esto Tengo que lidiar con que tienen lag los vatos, ¿right? Lo que sí sé es que vamos a agarrar a este güey de aquí Toma Ok, llevo uno, está fácil ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué pedo! ¡Ah, este va a toque! ¡No, ma, bitch! Easy peasy ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Rayos! No, fue ese refsúper ¡No! ¡Rayos! ¿Cómo que no le di a ese güey? ¡Muy bien! ¡Ay, güey! Ok, no sé en dónde estoy Ya, ya me ubiqué ¡Ay, no! Estás muy lejos, Paps Estás muy lejos Si no hubiera sido mía Te hubiera hecho mía Este güey no sabe ni qué pedo, ¿verdad? ¡Tontí! Esa es una buena estrategia para luchar contra escopetungas locas Salir Salvar Y con laga está eso A ver si le doy ¡No! ¡En serio! Solo desperdicio heavy Bueno, mientras los enemigos no la tomé ¡Ah, muy bien! Este güey está tratando de recuperar su... ¡Míralo! ¡Hombre! ¡Dude! Tiene escopetunga o algo así ¡Soboldi! ¡Jeje! ¡Toma, bitch! ¡Ah! Yo no lo maté, what? A ver, rápido Quiero ir a ver Pues salta con madre ¡Oh! ¡What! ¡What the fuck was that? ¡Ah! Yo lo maté, güey ¡Qué pedo! Nos está esperando Es un güey con escopeta, miren ¡Jeje! Mira, me voy a salir por aquí ¡Oh! ¡What! ¡Toma! ¡Jeje! Este es otro mapa en el que voy a estar expuesto muchísimo tiempo ¡Ay, güey! Yo creo que aquí, saliendo de aquí Es de los pocos lugares que voy a tener la oportunidad de agarrarlos Por sorpresa, por arriba Probablemente por acá también ¡Toma! Ok ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Hombre, teammate! Estaba enfrente, cabrón ¡Vaya! Aquí No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto Hola, vicious raid Reaper de shit Ven, ven, por favor Muy bien Gracias por venir ¡Oh! ¡Sí fue! ¡Muy bien! ¡I take it! ¡I freaking take it! ¿What? ¡No! ¡Hijo de... Güey, pobres de los teammates ¡No, mames! Pobres de los teammates cuando estoy haciendo retos, ¿verdad? Van a decir que ese idiota, ¿qué está haciendo? ¡Oh! Apenas iba a saltar, güey No sé Me caí de algún lado y no pude saltar otra vez ¿Dónde estás, bitch? ¡Here I am! ¡Y amigo! ¡What! ¡No manches! Cualquier güey puede matar un Nova en estos días ¡Toma! 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 ¡Ah, rayo! ¡Oh, no! ¡No, Giver! Son mamás, Giver Esas son mamás ¡Ah! ¡Toma, bichas! Mira, es que este Si vinieran por aquí Aquí sería un punto bien, bien genial Porque puedo utilizar esto como cobertura Pero Nadie viene Bye Bueno, a ver Mis teammates van a capturar No van a capturar, dudes Yo lo agarro a ese güey ¡Muere! ¡Muere! Miren, eso es lo que les digo No hay suficiente espacio como para saltar Y alguien mira atrás de mí Muy bien ¿Era aquí? ¡Ah! Yo lo iba a agarrar, teammate Vamos, vamos Muy bien Y amigo Y ya ¿Por qué dices Pon aquí? Adiós Terco, duey Terco Bueno, ya se murió Güey, no le di En serio No manches, güey Están Todo solote aquí ¿Y por qué no están capturando A ese teammates? Muy bien Vamos Ah, ya se me acabó Muy bien Fue mío Jeje ¡Ay, güey! Esta pared No, muy bien Me salvé Muy bien Todas juntitas Jeje Jeje Toma tu barricada de shit Mira aquí Aquí ¡Ja, ja, ja! Ya me tienen miedo ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿What? Una Ah, es de cinco Eso es lo que le faltaba A la otra pinche mapa Como está adentro Tomas en el techo Y aquí Aquí sí puede saltar Un chingo Eso es muy, muy bueno Bueno, vamos a capturar B Concha Muy bien Vámonos Muy bien, dude Pues que este auto Me está esperando a que salga Ese, güey Jeje Toma Vamos Vamos Muy bien Muy bien ¡Ay, güey! ¡Ajá! Bueno, a ver ¿What? ¡Aquí está! ¡Je! Mátalo Muy bien, dude Muy, muy bien Dudes Muchísimas gracias Por acompañarme En este reto De viernes Fue divertido Dudes Espero que les haya gustado A ustedes Y espero verlos Muy pronto también ¡Cuídense mucho! Bye Ay, no me deja ver Bye ¡Ajá!